Por una cuestión de organización y protocolo COVID, se ha implementado el sistema de turno a partir del inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, por esa cuestión, primero es obligatorio. Pero nosotros atendemos un amplio horario, desde las 7 de la mañana hasta las 21, quiere decir que tenemos un margen importante o un volumen importante que podemos atender, pero nosotros por eso estamos trabajando con atender Formosa, atendemos toda la zona de acá hasta Formosa, que estaría... ¿Están atendiendo gente de Formosa en estos días? Sí, 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 están viviendo gente, inclusive la zona del Colorado, y todo el interior de esa zona, San Martín, ¿cierto? Que está cerca ya yendo para Formosa, ¿no es cierto? Claro, y hay una consulta, nos hacían acá en la radio algunos oyentes, si la revisión técnica que se hace en el Chaco es válida en Formosa y en el resto del país. Bueno, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Tenemos la ley, la 24.449, artículo 34, donde establece que cada vehículo debe hacer en su jurisdicción, pero dentro del mismo artículo establece que también lo puede hacer fuera de su radicación. En este caso particular Formosa, que tiene una serie de inconvenientes por el tema de la revisión técnica, nosotros estamos habilitados, estamos haciendo los vehículos de Formosa. La revisión del... estamos hablando del caso del uso particular, que serían los vehículos... Sí, para desplazarse y... que no es uso comercial del vehículo, digamos. Claro, exactamente, porque tenemos, ¿cierto? Tenemos los transportes de carga de pasajeros, que eso sí pueden hacer en cualquier taller nacional, ¿no es cierto? Entonces, no tiene jurisdicción. Pero en el caso particular, la ley especifica la jurisdicción, ¿no es cierto?, para el de uso particular. Bien. Pero también da la opción de poder hacerlo fuera del taller. Bien. Ingeniero... Nosotros estamos trabajando... Sí, dígame. Estamos trabajando con turnos, ¿cierto? O sea, publicamos nosotros en Facebook, publicamos en Google, los números, tenemos también Instagram, entonces a través de los cuales está el número de celular donde mandan un mensaje, y acá tenemos una chica asignada, una señorita asignada a esta tarea, donde recibe los mensajes e inclusive no solo eso, sino que en ese número de celular tiene la opción de autogestionar el turno. Es decir, entran a un link, cargan sus datos, y se pueden autogestionar el turno de acuerdo al tipo de vehículo, en este caso particular, de automóviles. Exacto. ¿Hay alguna limitante para que ahí en Resistencia, en su taller ahí de carros, no puedan hacer alguna revisión técnica? Me dicen, por ejemplo, el tema de los polarizados de los cristales de los vehículos. Claro, el tema de los polarizados está, o sea, de acuerdo al artículo 34, perdón, está restringido por ley, ¿cierto?, en general, pero la jurisdicción tiene la opción de establecer normativas las cuales admitan ciertas cuestiones. En el caso particular del TACO, por ejemplo, la dirección de transporte nos autoriza a probar los vehículos con polarizados, ¿cierto? O sea, todos sabemos la cuestión acá del calor y que establece cierta, como es, para los que tienen, por ejemplo, problema de piel, una serie de cosas, y convengamos que también disminuye el calor dentro del vehículo. Sí, sí, rinde más el aire y toda esa cuestión. Eso, exactamente, y por cuestiones de seguridad también. O sea, digamos, un vehículo particular que vaya con vidrios polarizados a Resistencia al taller de ustedes, ustedes no tienen inconveniente en hacerle la revisión. Esa cuestión, el tema del polarizado, acá en el TACO está permitido. El tema de Formosa, me queda la duda si está permitido. O sea, eso lo tendría que autorizar la dirección de transporte o la jurisdicción. En el caso particular, la dirección de transporte de Formosa nos tendrían que autorizar para que nosotros le aprobemos a los vehículos con polarizados. Hasta que tengamos una normativa que nos permita aplicar la ley nacional. Sí, se hace, digamos, y hay ciertas instantes, digamos, donde hay permisos que podemos aceptarnos. Bien. Ingeniero, los costos para una revisión de un auto particular o una camioneta particular, ¿qué valores están manejando? Bueno, estamos manejando en 4.200 para el auto de uso particular y camioneta o picaf, furgón, están en 5.200. Bien. ¿Esos son valores nacionales o cada jurisdicción pone su precio? Bueno, estos son valores, o sea, hay una cámara, una cámara, no me acuerdo en ese momento cuál es una cámara, donde fijan los precios nacionales, ¿no es cierto? Así que no es una cuestión de que decidan, digamos... No hay tanta independencia en eso, se coordina todo eso entre los que tienen los talleres. Hay una cámara nacional, exactamente, hay una cámara nacional que regula estos precios. Está bien, está bien. Entonces, desde Formosa se puede ir a hacer la revisión técnica de resistencia, hay que sacar el turno previamente, ahora nosotros vamos a pedirle el teléfono como para darle a nuestros oyentes que nos están consultando sobre eso, para justamente ilustrarlos y ayudarlos, porque acá en Formosa los turnos se los están dando para marzo. Pero, ¿ustedes para cuánto están dando turnos? Hasta ahora máximo que tenemos una semana. Una semana, ah. Porque, digamos, el taller de ustedes es bastante grande. ¿Cuántos puestos de control, de revisión tienen ahí? Nosotros tenemos una línea pesada, una línea liviana. O sea, una línea mixta, digamos, que preferentemente entran los camiones, camionetas, y también pueden entrar vehículos de menor porte. Está claro. Entonces, contamos con dos líneas. Bien. Como la cantidad de vehículos de la línea pesada es menor, utilizamos las dos líneas para hacer los automóviles también. Ahí está. Entonces, podemos... Entonces, va bastante rápido. O sea, si alguien llama hoy o mañana, dentro de una semana puede tener asignado el turno. Exactamente. Lo único que... Otra cosa, por ahí a veces la gente se impacienta, pero nosotros tenemos un límite de tiempo. Es decir, cada vehículo, nosotros mínimamente, por normativa, no podemos demorar menos de 10 minutos. O sea, que tenemos una cantidad limitada por hora. O sea, 6, 7 vehículos por hora, dependiendo del sistema mismo nos bloquea. ¿Sí? Ah, entonces. Por ahí a veces un vehículo, fíjese que en la revisión puede salir aprobado, o sea, el que no tiene anomalía, o aprobado con algunas anomalías leves que nosotros le anotamos. Y el segundo resultado sería aprobado condicional, donde tiene hasta 60 días para reparar la falla y volver sin costa adicional. Es decir, además es un servicio donde, cuando tiene alguna anomalía, tiene que revisar, puede ser algún freno, alguna diferencia de freno, algunas luces... Y le pregunto, que habla de eso de anomalías, ingeniero, ¿cuál es el problema más recurrente que detectan en los vehículos? Tanto los que vayan de Formosa o de los que hacen ahí en el Chaco. Digamos, ¿qué es lo que más aparece como problema? Sí, como problema estamos teniendo bastante, es el tema de la aparición del LED. ¿Él? Las luces LED, no sé, luces LED, o sea, le cambian el foco original, o sea, la ley establece que la originalidad del vehículo no se puede modificar. Eso está en la ley, bien expresado, donde no se puede modificar la originalidad del vehículo. Pero bueno, acá vemos, estamos, vemos mucha gente que modifica, le ponen la luz que es original, le sacan el foco que tenían y le ponen la luz LED. ¿Y eso no está autorizado a ponerse? No sé si usted circula la noche con esas luces blancas que molestan, ¿por qué? Porque no está, acuerda lo que debe ser, o sea, tiene que tener una línea determinada, tiene que hacer una iluminación hacia abajo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es como un reflector que te están alumbrando en la cara, ¿no es cierto? Está claro. Ese es un problema que... O sea, si un vehículo va y tiene focos LED, no lo autoriza, no hacen, no le dan el OK. O sea, él, no, no, no se puede ver el OK. O sea, el, por ejemplo, el vehículo que tiene LED, inclusive los que tenían antes, los de Zenón, por ejemplo, tenían una lupa, tenían un sistema donde concentraba la luz hacia donde corresponde, sin molestar que viene enfrente. Claro. Bueno, entonces, estos faros LED, lo que hacen es que se emplazan estos faros, los antiguos faros con estos nuevos, por una luz blanca, que se hizo con una mejor visión. Entonces, genera un haz de luz que molesta al que viene enfrente. Entonces, ahí entramos nosotros, ¿por qué? Porque la revisión técnica, tengamos en cuenta, tiene que ver con toda la seguridad activa, ¿no es cierto? O sea, frenos, luces, dirección, y usted sabe que la luz es una forma, tienen distintas funciones. Una de ellas, para que vea el que conduzca, ¿no es cierto? Sin molestar al que viene. Bien. Y otro, para el diálogo con el que está, con los otros conductores. O sea, para eso está el giro, que yo le aviso al de atrás que estoy por doblar, el stop, le aviso que estoy frenando. Pero, sí, todos esos luces también. Por ahí también hablaríamos de el sistema de iluminación que tiene, tenemos una serie de fallas, ¿no es cierto? Hablando del tema que usted me decía, cuáles son los recurrentes, ¿no es cierto? Y el estado de las cubiertas. El estado de las cubiertas. El estado de las cubiertas. El dibujo. Eso también influye. El dibujo. Sí, 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 sí. El estado de las cubiertas también, sí. Eso, usted sabe que además ya viene de fábrica con un aviso, ¿no es cierto? ¿A qué punto? De 1,6 milímetros que puede tener como mínimo de altura de las cubiertas. Claro. O sea, que esas son inspecciones visuales, sin que vistan, ¿no es cierto? Él no tiene que tener deformaciones, no tiene que tener rastraduras, no tiene que tener desgastes irregulares, ¿no es cierto? A veces por falta de balanceo, por ahí se puede producir un desgaste irregular, por falta de alineados, también un desgaste lateral irregular, ¿no es cierto? Que se producen en el andar del vehículo. Por esta anomalía. Bien. Bueno, ingeniero, le agradezco este contacto. Entonces, ustedes están dando turnos para dentro de una semana. Ahí en Resistencia. Hay que hacer el viaje hasta ahí. Pero bueno, es una opción que tiene la gente de Formosa, que está acá con un taller que está absolutamente saturado, ¿eh? Ah, sí, así es, con el... O sea, enviando un mensaje al celular, tenemos 3624-921-102, ese sería el número. Bien, me lo da de vuelta, por favor, 3. 3624, característica de Resistencia. Sí. No, es 121-102. 121-102. ¿121? 9-2-1-1-0-2. 0-3-1-0-2. ¡0-2-1-0-2. ¿121? Gracias.